En primer lugar, disculpar a mi compañero Jesús López, que es el titular de la Concejalía de Bienestar y Salubridad Animal. Por cuestiones personales no puede venir y desde luego, bueno, pues decir que nosotros hemos querido coger una concejalía en exclusivo para llevar desde el Ayuntamiento de Ponferrada todo este tema, que hoy es el Día Mundial de los Animales, de todos los animales, no solo de los perros y gatos, sino de todos, y tenemos que tener una conciencia de cuidado para todos ellos, acabando con el maltrato, hasta, por supuesto, optar por la adopción, nunca por la compra. Y como decía Mahatma Gandhi, una sociedad, fui al reflejo de ella el cuidado que tienen por sus animales. Entonces nosotros, cuanto más avanzada esa sociedad, mayor el respeto. Nosotros desde la Concejalía hemos puesto en funcionamiento dos cuestiones que son pioneras. En primer lugar, es la primera vez que hay un convenio con una protectora que se encarga precisamente de asistir al albergue y luego, por otro lado, este municipio tiene ya desde hace unos años, pues como meta, que no se haga ningún tipo de espectáculo con animales vivos. Y a partir de ahí, pues dar las gracias a todo el personal, a todo el personal del Ayuntamiento, a todo el personal, en este caso, que cuida de estas magníficas instalaciones que son la envidia. Y luego, finalmente, pues el mensaje que siempre lanzamos en estas épocas navideñas, por favor, que la gente adopte antes que comprar, pero que no son un juguete. O sea, es un ser vivo que tenemos que cuidar. Da muchísimo más, pero muchísimo, pero muchísimo más de lo que ellos además piden. Y desde luego que nadie puede cogerlo por un tema de un capricho, por un tema personal, como si fuera un regalo y luego volverlo a tener aquí en las instalaciones a los pocos meses. Y desde luego, pues nuestro homenaje a aquellos animales que han sido maltratados, que desde luego no merecen para nada este trato. Recientemente, además, tuvimos un caso muy doloroso de un perro salvajemente maltratado, Klaus, que no pudo al final superar sus heridas. Y desde luego que es algo que, si lo conociera la sociedad, pues conseguiríamos uno de nuestros objetivos, que es endurecer también mucho más las leyes para que quien hace este tipo de atrocidades pague por ello con más dureza.